Hola, solapera, solapero, solapérez. Hoy, el recomendado con Malibu. Bueno, y hace poco me autografiaron. Ay, sí, contá. Esa, claro. Ah, mirá. El fin de la tierra. ¿Qué firma? Sí, ¿viste? Lo fui a ver a Jonathan Franzen, estuvo en el Filba, un capo total. Dio una charla sobre los comienzos, ¿no? Entonces, estuvo contando de sus dificultades. Esos son grandes, ¿ven? Contando de sus dificultades con cada uno de los comienzos de sus novelas. Muy bueno. Bueno, para el que no leyó las correcciones, la verdad que tienen un librazo por delante. Los envidio, absolutamente. Bueno, ella es la primera novela que él tuvo así como que lo hizo famoso, ¿no? Pero bueno, este es el último libro de él, Nati, El fin del fin de la tierra. Ajá. Que son ensayos, no es ficción, ¿sí? Él tiene una obsesión que es el avistaje de aves y va recorriendo distintos lugares del mundo muy exóticos y va registrando las aves que ve, ¿no? Entonces, bueno, acá cuenta, digamos, de esos viajes, de esos avistajes. De hecho, hay un capítulo que tiene en la Antártida. Mirá, qué bueno. Sí, cobró una herencia de un tío lejano y con esa plata se fue a la Antártida. Se fue a la Antártida, invitó a un amigo y se fueron a la Antártida. Muy bueno, muy bueno. Pero lo interesante es que, bueno, él acá cuenta de su obsesión esto de ir anotando la cantidad de aves. Bueno, Jonathan Franzen es uno de los escritores norteamericanos más famosos y para mí un camión escribiendo. Es imbatible. Qué bueno. Lo empezás a leer y no lo puedes dejar. Qué bueno. Qué bueno. Así que ese es mi recomendado. Yo lo tengo que leer porque no leí nada de él. Así que es un pendiente. Es un pendiente. Sí, es un... Él escribe como... ¿Y por cuál puedo arrancar? Por las correcciones. Ok. Sí, las correcciones o libertad también es una... Lo que sí, prepárense, son librazos, ¿no? Ok, para las vacaciones. Sí, por ejemplo. Muy bien. Bueno, y yo traje esta novela que es una bomba. Así les digo, ¿eh? De editorial concreto se llama Esta herida llena de peces. Es de una escritora colombiana joven y es una novela que la verdad que está muy, pero muy buena. ¿Y por qué? Es una señora que tiene un niño. En realidad hay una vecina que viene y le dice, toma, yo no me puedo hacer cargo de este niño. Te vas a tener que hacer cargo vos. Entonces la novela es una madre adoptiva, digamos, con este niño que arrancan yendo en canoa a visitar a la madre biológica. Ah, ya. El niño tendrá unos seis años más o menos y es todo ese viaje, la novela es todo ese viaje en canoa de esta madre adoptiva con el nene yendo a visitar a esta madre. Pero el final es algo que es insólito, que yo no me lo esperaba para nada, no voy a contar, pero que tiene que ver con el momento de Colombia, con un momento sociopolítico que viven en Colombia y es una bomba. Ya me encanta cómo arranca. Pero tiene un nivel de profundidad de poesía y de amor que es hermoso. Ay, qué bueno. Natia, ¿me lo prestás? Sí, ya me lo llevo. Es hermoso, ¿eh? Así que es una bombita de editorial concreto que le estaría llena de peces. Bueno, y hasta acá para nuestros recomendados, pero pueden seguirnos en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿sí? Sí. Sí, pero principalmente... Y TikTok. Ah, en TikTok, que no había full con los... Ahí vamos. Estamos subiendo como pedacitos de la solapa, así como pequeños flashes. Recortes, recortes, ¿sí? Así que bueno, síganos en la solapa que seguimos con ustedes. Y dale like al video. Fue muy cool. Si te gustó, recomendalo. También podés suscribirte y dejarnos tu comentario. Adiós.